bienvenidos a pr informa estas son las noticias del viernes 1 de septiembre las verdaderas noticias que ocurrieron hoy en puerto rico una mujer fue ultimada mientras trabajaba como cajera en el comercio de jetau store ubicado en la avenida de jetau en caguas las autoridades han confirmado que el hombre último a la mujer y luego se quitó la vida se identificó a la mujer como marilis montañez rivera de 30 años y madre de 4 hijos la mujer trabajaba en el mostrador de este negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas cuando luis antonio pouventud martínez un hombre de 67 años llegó y le disparó montañez rivera recibió tres impactos de bala y falleció en la escena pouventud martínez un cliente habitual del negocio y ex empleado del instituto de ciencias forenses posteriormente huyó de la escena en un vehículo jeep color azul se trasladó a la calle las piedras de la urbanización bonneville hate donde fue encontrado sin vida a causa de un disparo autoinfligido en el interior de su vehículo según las autoridades el responsable estaba enamorado de la mujer aunque no mantenían ningún tipo de relación sentimental marilis montañez rivera estaba casada con otro empleado del negocio donde ocurrió el incidente como parte de las indagaciones se revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio y se entrevistará a familiares allegados y clientes las autoridades han identificado a vicente gil peguero de 40 años como el perjudicado en un accidente laboral que tuvo lugar en una residencia del barrio quebrada en camuy gil peguero estaba atendiendo un problema de voltaje en un sistema de placas solares cuando sufrió una descarga eléctrica que le costó la vida el incidente fue reportado al sistema de emergencias 911 tanto la policía municipal de camuy como agentes estatales acudieron al lugar y confirmaron el deceso el compañero de trabajo de gil peguero encontró su cuerpo después de escuchar un ruido inusual descrito como si alguien estuviera ahogándose a pesar de intentos de reanimación que duraron unos 20 minutos gil peguero no pudo ser revivido vicente gil estaba empleado como técnico subcontratado por la empresa solar battery center también ofrecía servicios de electricidad bajo el nombre de one the electronic según se pudo conocer a través de su cuenta de facebook le sobreviven su esposa de llaneira rosario y tres hijos menores de edad gil peguero tenía lazos familiares en la república dominicana la investigación del caso está siendo llevada a cabo por el 6 de arecibo la policía llevó a cabo un allanamiento en una residencia en el barrio playa de añasco en el que se encontraron más de 100 gatos en condiciones preocupantes el operativo se originó a partir de querellas por posible maltrato animal y un fuerte hedor en la zona las autoridades hallaron decenas de gatos enjaulados en el interior de la residencia ubicada en la pr 401 además de otros animales dispersos en los alrededores de la casa veterinarios que evaluaron preliminarmente la situación identificaron a numerosos gatos enfermos algunos con condiciones infecciosas y presencia de pulgas entre otros problemas de salud la residente de la vivienda una mujer estadounidense podría enfrentar cargos relacionados con el maltrato animal las investigaciones continúan para determinar la gravedad de las condiciones y el posible enjuiciamiento en un incidente preocupante una madre y su hijo menor de edad enfrentan cargos por presuntamente golpear a varios alguaciles en el tribunal de aguadilla nancy de jesús rosa de 41 años y residente de isabela y su hijo menor ingresaron al tribunal de manera agresiva y confrontacional de jesús rosa alegadamente golpeó en el rostro al alguacil mientras su hijo profería insultos y golpeaba a puños al alguacil en la espalda y la cara durante la detención otro alguacil intentó tranquilizar al menor pero fue golpeado en la frente un tercer alguacil tuvo que intervenir hasta lograr detener al joven mientras tanto de jesús rosa forcejeo con las alguaciles antes de ser finalmente arrestada e ingresada en una cárcel del tribunal el menor fue llevado a una celda para menores y posteriormente trasladado al cuartel de aguadilla le fueron leídas las advertencias de ley en presencia de su padre y también recibió atención médica por una laceración leve en el hombro derecho la jueza cindy irisarricasiano determinó su ingreso a una institución juvenil por su parte contra de jesús rosa se presentaron dos cargos por empleo de fuerza contra la autoridad pública y se le impuso una fianza de 10 mil dólares que fue cubierta a través de un fiador privado la madre quedó en libertad hasta la vista preliminar del caso un total de 59 inmigrantes todos presuntamente de la república dominicana fueron repatriados por la guardia costera de eeuu tras ser detenidos en dos incidentes separados en aguas territoriales cercanas a puerto rico el primero de estos incidentes ocurrió cuando la tripulación del guarda costas detuvo a 42 personas a bordo de una embarcación sobrecargada aproximadamente a 15 millas náuticas al sur suroeste de la isla de mona los detenidos afirmaron ser ciudadanos dominicanos la detención se produjo después de que un avión avistara la embarcación en un segundo incidente una embarcación sobrecargada fue detectada por un avión de aduanas y protección fronteriza en aguas al noroeste de aguadilla fuerzas unidas de rápida acción y aduanas y protección fronteriza intervinieron para detener la embarcación en la cual viajaban 17 migrantes que también afirmaron ser de la república dominicana todos los inmigrantes fueron transportados a aguas de la república dominicana donde fueron entregados a un buque de la armada dominicana frente a punta cana un agricultor en caguas identificado como josué lópez propietario de la empresa agrícola don verbajo ha denunciado que teme por su vida debido a una prolongada disputa legal con uno de sus vecinos la controversia que se ha extendido por dos años comenzó a raíz de un desprendimiento de terreno que lópez realizó en su propiedad lo cual resultó en el colapso de unas verjas pertenecientes al vecino demandante lópez asegura que aunque realizó las reparaciones necesarias su vecino no quedó satisfecho para empeorar la situación el agricultor alega que tras la última audiencia relacionada con el caso regresó a su finca sólo para encontrar su proyecto vandalizado el abogado del vecino demandante sostuvo que se trata de un problema que debería resolverse de manera amistosa sin escalar a mayores controversias este caso pone en manifiesto la atención y los problemas legales que a veces enfrentan los agricultores en la isla y resalta la necesidad de soluciones mediadas que eviten confrontaciones peligrosas agentes de la policía detuvieron a cuatro personas incluido un menor de 16 años tras un intento fallido de asaltar una estación de gasolina en la pr 862 en ato texas en bayamón los arrestados forman parte de una ganga sospechosa de cometer múltiples incidentes en la zona incluyendo tres robos y un carjagging en diversas gasolineras en manatí los sospechosos arribaron a la estación de gasolina en bayamón en un vehículo hyundai venus de color azul dos individuos vestidos de negro y armados ingresaron al establecimiento e intentaron mediante amenaza sustraer el dinero de la caja registradora sin embargo la empleada del lugar se escondió y no accedió a sus demandas lo que resultó en la huida de los pillos sin lograr llevarse ningún objeto de valor tras ser alertados del incidente el centro de mando de la policía activó las unidades de patrulla en el área se interceptó a los sospechosos en la pr 2 iniciando una persecución que culminó en su detención en sierra bayamón se les incautaron tres armas en el proceso los sospechosos también son investigados por asaltos y carjagging en el garaje eco max el garaje total del barrio campo alegre y el garaje golf todos situados en manatí la evidencia ha sido documentada por la división de servicios técnicos de bayamón la división de robo de bayamón lidera la investigación en curso las autoridades están investigando un incidente que ocurrió en el sector suiza de trujillo alto el hecho involucra una disputa entre un arrendador de 52 años y su inquilino una discusión con su inquilino escaló rápidamente cuando este último lo golpeó con un tubo en el área de la cara el hombre afectado sufrió una lesión abierta y una fractura en su pómulo derecho fue trasladado al centro médico de río piedras donde recibió atención médica el caso ha sido referido al 6 de carolina para continuar con la investigación la división de personas desaparecidas del 6 de carolina está en la búsqueda de luis arnaldo alvarado genao un hombre de 33 años que fue visto por última vez el pasado 22 de agosto luis arnaldo residente en la urbanización san antonio en ponte y originario de texas fue visto por última vez en el terminal de la línea aérea united airlines en el aeropuerto limuño marín ubicado en isla verde hasta el momento no se ha precisado si abordó algún vuelo ni cuál podría ser su destino el hombre desaparecido fue descrito como de testrigueña con una estatura de 5 pies y 6 pulgadas y un peso de 150 libras tiene ojos marrones y escalvo entre sus tatuajes se incluyen la palabra boricua en el pecho el nombre mercedes detrás de la oreja derecha y una imagen de una persona obesa en un vehículo todoterreno en el abdomen también tiene otros tatuajes en ambos brazos que no fueron descritos el día de su desaparición vestía una camiseta blanca pantalón verde y una gorra blanca no se tiene información sobre el calzado que llevaba las autoridades piden la colaboración del público para dar con el paradero de luis antonio alvarado genao la jueza jenny malave núñez determinó que hay causa para arresto contra ángel ortiz sayas también conocido como chencho por un robo cometido presuntamente en compañía de un menor de edad ortiz sayas y el menor se dirigieron a la residencia de un hombre y mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego despojaron al hombre de dos bocinas de música para carro de la marca audio pipe tras el incidente ortiz sayas y el menor fueron arrestados y la policía ocupó la pistola utilizada en el incidente que resultó ser automática a ortiz sayas se le radicaron cargos por robo e infracciones a la ley de armas se le impuso una fianza de 20 mil dólares la cual no fue pagada resultando en su ingreso en la cárcel las cucharas de ponce la policía municipal de toalta se encuentra investigando una querella de extorsión llevada a cabo a través de las redes sociales el incidente fue denunciado por un residente de 26 años de una urbanización en el municipio el hombre conoció a una mujer que se identificó como marangelis a través de una página de facebook dedicada a encontrar parejas tras establecer una relación de citas virtuales la mujer supuestamente le solicitó un pago de 300 dólares amenazándolo con denunciarlo si no accedía a la petición luego del chantaje el afectado realizó el envío del dinero mediante la aplicación a th móvil y posteriormente informó a las autoridades sobre el incidente el caso está siendo investigado por la policía la gasolinera puma situada en la carretera pr 165 en el barrio contorno de toalta fue objeto de un robo en las primeras horas de la mañana de hoy de acuerdo con el creyente aproximadamente a las 3 y 40 de la madrugada se detectó que intrusos habían accedido al interior de la gasolinera los maleantes causaron destrozos a un cajero automático al sistema de internet a las cámaras de seguridad y a las máquinas tragamonedas entre otras propiedades del establecimiento además los individuos se apropiaron de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y mercancía la investigación está en marcha y corre a cargo del 6 de bayamón la fiscalía de mayagüez radicó cargos contra un hombre que fue contratado para fabricar gabinetes de cocina pero presuntamente incumplió con el acuerdo el acusado identificado como aristides pérez basat de 39 años enfrenta cargos por robo y fraude pérez basat acordó con el creyente el 18 de abril del 2022 fabricar gabinetes de cocina con un valor de 2.583 dólares a pesar de recibir el pago adelantado pérez basat presuntamente nunca completó el trabajo contratado debido a esto se decidió radicar cargos contra él tras analizar las pruebas el juez luis padilla galeano determinó causa probable para ambos cargos e impuso una fianza de 2 mil dólares en contra del acusado pérez basat logró prestar la suma y por lo tanto permanecerá en libertad hasta la celebración de la vista preliminar programada para el 20 de septiembre jan luis cancel de 24 años fue arrestado en la mañana tras una intervención policial por múltiples infracciones a la ley de tránsito el arresto ocurrió en la pr 110 del barrio aguacate en aguadilla cancel fue inicialmente detenido debido a tintes unidireccionales en su vehículo que arrojaron un 0% la ausencia de licencia de conducir y estar desprovisto del parachoques frontal lo que constituye una infracción grave durante la inspección posterior al arresto el agente encargado encontró en la posesión de cancel 40 bolsas de sustancias controladas a raíz de este hallazgo cancel fue puesto bajo arresto de inmediato el caso está actualmente en proceso de revisión para la radicación de cargos adicionales por la posesión de sustancias controladas la policía ha arrestado a ángel manuel soto gamacho de 35 años y residente de san sebastián por ley 54 el arrestado enfrenta una orden de arresto con una fianza establecida de 250 mil dólares se le acusa de amenazar con un arma blanca y golpear en la cara a su pareja todo esto en presencia de un menor de edad soto gamacho fue presentado ante el juez orlando aviles del tribunal de aguadilla quien tras las advertencias correspondientes ordenó su ingreso a la institución la cuchara en ponce ya que el acusado no pudo pagar la fianza impuesta la jueza irmar y sintrón del tribunal de bayamón radicó cargos contra abdiel negrón cortez de 34 años y residente de vega alta por infracciones a la ley de sustancias controladas los cargos se derriban de un allanamiento realizado en una residencia en la calle santo domingo en la barriada correa en vega alta durante el allanamiento negrón cortez y una mujer de 77 años fueron detenidos las autoridades incautaron sustancias controladas y 2 mil 920 dólares en efectivo a pesar de la detención de ambos individuos la jueza sintrón determinó no radicar cargos contra la septuagenaria involucrada en el caso tras la presentación del caso ante la corte se determinó causa para el arresto de negrón cortez a este se le asignó una fianza de 10 mil dólares la cual pudo cubrir mediante un fiador privado como resultado quedó en libertad hasta la vista preliminar programada para el 13 de septiembre un incidente de carjacking fue reportado en las primeras horas de hoy en un garaje móvil ubicado en río grande state en río grande el hombre estaba lavando su automóvil cuando fue abordado por varios individuos armados los asaltantes que viajaban en un vehículo gris despojaron al hombre de su kia río blanco del año 2023 el perjudicado resultó ileso y los individuos abandonaron el lugar inmediatamente después de llevarse el vehículo el 6 del área de fajardo ha tomado la responsabilidad de continuar con la investigación del caso las autoridades identificaron hoy a jacob lugo sintrón de 19 años como el joven ultimado en la calle suiza en el sector dávila en atorrey lugo sintrón vecino de la calle humacao en río piedras fue alcanzado con cerca de 30 balazos en la espalda en un vecindario generalmente tranquilo detrás de la escuela las mercedes se presume que lugo sintrón viajaba en un vehículo con las personas que luego le quitarían la vida el vehículo se detuvo en la calle suiza donde lo sacaron y le dispararon múltiples veces antes de huir del área a alta velocidad el joven había sido previamente arrestado en marzo por un caso relacionado con sustancias controladas el 6 de san juan ha iniciado la investigación correspondiente para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este incidente la jueza yaritza carrasquillo del tribunal de macao ha determinado hoy causa para juicio contra delwin berríos navarro también conocido como tuntún y jose antonio losada ramos ambos individuos enfrentan cargos por quitar una vida en primer grado poner en riesgo la seguridad y el orden público al disparar armas de fuego e infracciones a diversos artículos a la ley de armas los cargos son por la portación posesión y uso sin permiso de armas largas automáticas o semiautomáticas la lectura de acusación se ha programado para el 8 de septiembre y el juicio en su fondo comenzará el 26 del mismo mes ambos acusados están implicados en el fallecimiento de juan aponte figueroa conocido como tijeras que ocurrió a plena luz del día el 3 de julio del 2021 el hecho tuvo lugar en las inmediaciones de una cancha bajo techo de baloncesto en el barrio limones de la barriada martorel en yabucoa el incidente se llevó a cabo mientras se efectuaba una transmisión en vivo de un juego de baloncesto este caso está vinculado a la lucha por el control de los puntos de venta de sustancias controladas en yabucoa y pueblos cercanos berrios navarro de 28 años ha sido identificado como el líder de una organización responsable de múltiples incidentes en el área este de la isla del win berrios navarro fue detenido en septiembre del 2022 en el barrio quebrada arenas en san lorenzo durante la intervención policial se le ocupó una pistola alterada, 3 cargadores y 56 municiones en la cercanía se encontraban una pistola adicional, 32 municiones y 2 cargadores Juan Rodríguez Ortiz, un plomero de 40 años de edad fue sumariado en la cárcel de Bayamón en la madrugada de hoy tras no poder pagar la fianza de 800 mil dólares que le impuso la jueza Imari Cintrón Alvarado el acusado enfrenta cargos por quitar una vida en primer grado destrucción de evidencia e infracciones a la ley de armas relacionados con el fallecimiento a balazos de su hermano Luis Rodríguez Ortiz de 46 años el incidente ocurrió en el sector La Vega del barrio Piña en Toa Alta los hechos están siendo investigados por el CIC de Vega Baja Rodríguez Ortiz admitió su participación en los hechos durante un interrogatorio y atribuyó la discusión a una deuda relacionada con la venta de un automóvil la vista preliminar del caso está programada para el 13 de septiembre la policía está en busca de un sujeto que se internó en una zona boscosa en Campanilla en Toa Baja cerca de la salida para la autopista 22 tras una intervención policial la persecución se inició luego de que agentes de la policía intentaran intervenir con el hombre en cuestión detalles adicionales acerca de la intervención inicial o el motivo de la misma aún no han sido divulgados la búsqueda está en curso y las autoridades están empleando recursos para localizar al individuo en la espesa vegetación de la zona más información se hará disponible a medida que la investigación progrese las autoridades han recibido una querella de fraude y estafa en la calle 6 de Levittown relacionada con la instalación de aires acondicionados el querellante informó que el pasado 10 de marzo acordó con un individuo la instalación de cuatro aires acondicionados en su propiedad como parte del acuerdo realizó un pago anticipado de 1.200 dólares al supuesto instalador sin embargo el individuo nunca llevó a cabo la instalación prometida dejando al querellante sin los aires acondicionados y sin el dinero pagado el caso está siendo investigado por el 6 de Bayamón para una investigación más profunda la policía está investigando otra querella de fraude ocurrida en la avenida Manuel Fernández Juncos en Santurce relacionada con la remodelación de interiores de apartamentos el querellante le entregó un cheque de 7.900 dólares al dueño de una compañía especializada en remodelaciones para llevar a cabo modificaciones en sus apartamentos el contratista sin embargo no cumplió con el acuerdo y hasta la fecha no ha devuelto el dinero pagado la falta de cumplimiento ha llevado al perjudicado a presentar una querella formar se ha referido el caso al 6 de San Juan la policía de Bayamón informó sobre un incidente de robo que tuvo lugar en la urbanización portales de Bayamón después de que un hombre de 32 años invitara a otro individuo a su residencia a través de una aplicación de citas el individuo que había invitado a su casa inicialmente le exigió mil dólares sin embargo terminó enviando 250 a través de ATH móvil a medida que transcurría la visita el sujeto comenzó a buscar y tomar objetos de valor de la residencia incluyendo una cartera con tarjetas de crédito identificaciones y un iPhone del propietario el asaltante posteriormente condujo al hombre hasta el estacionamiento y en el camino le informó que estaba acompañado de dos hombres más en una guagua todos armados tras el robo los individuos abandonaron el área sin causarle daño físico al perjudicado se ha referido el caso al 6 de Bayamón la guardia costera detuvo a tres hombres de nacionalidad venezolana quienes iban a bordo de una embarcación en la que se encontraron 1.709 libras de sustancias controladas con un valor estimado de 19 millones la intervención se llevó a cabo al sureste de Puerto Rico y resultó en la ocupación de 31 fardos de la sustancia que habían sido lanzados al agua durante la persecución por parte de los agentes los individuos ahora enfrentan cargos y se prevé que sean procesados en el tribunal federal de Puerto Rico por presunto tráfico de sustancias controladas los fardos recuperados están bajo custodia para su posterior análisis y la embarcación de 46 pies de eslora también ha sido confiscada la policía de Río Grande fue alertada a las 3 y 22 de la mañana de hoy acerca de un vehículo incendiado en la localidad de alturas de Río Grande en Río Grande un individuo prendió fuego a la goma trasera y al tanque de gasolina de su vehículo un Mitsubishi Mirage G4 del año 2019 color blanco bomberos acudieron al lugar y lograron extinguir el fuego se indicó que en el acto se utilizó algún tipo de acelerante para propagar las llamas no se reportaron afectados en el incidente y hasta el momento los daños al vehículo no han sido estimados en términos económicos los motivos detrás del incendio aún son desconocidos y las autoridades están en el proceso de recopilación de pruebas y búsqueda de posibles testigos para esclarecer el incidente y las autoridades están en la zona de la ciudad